¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas que alguien está tirando cohetes en la calle? Carolina dice que a ella le da terror porque gracias a esa escandalosa afición, Manuel podría terminar preso. Culpan a mi hijo de vándalo. ¿Qué hace falta para apagar la rebeldía de un joven que no mide las consecuencias de sus actos? ¿Se te ocurre algo? Acércate a Rocío. Te esperamos este miércoles, 5 y media de la tarde, ombliguito de semana, por Azteca 1. Lo nuevo es mejor y lo mejor está con nosotros. Desperto.